Miembros de la Brigada Bomberos Forestales del Chiripó, tanto de la Asociación de Aurieros de San Gerardo de Rivas como de Aturena, en San Jerónimo de San Pedro, participaron en unas capacitaciones a cargo de los funcionarios de manejo del juego del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La Brigada de Aturena y la Asociación de Aurieros se trabajan en conjunto, tenemos un convenio de apoyo mutuo, y la Brigada se llama Brigada de Bomberos Forestales del Chiripó, y ahí hubo participación de funcionarios del SINAC y también de la Asociación. Dentro de esas brigadas hay también, digamos, las brigadas son abiertas, o la idea más bien es esa también, comentar que haya participación femenina y masculina. La capacitación busca refrescar los conocimientos que tienen para prepararlos ante cualquier eventualidad y a la vez que estén listos, por si fuera necesario, enviar un segundo grupo del país a colaborar en la atención del incendio en Canadá. Entonces, es toda una logística importante, hoy se hizo, bueno, la idea fue hacer un refrescamiento ante la posibilidad de que ellos traen a Canadá, un refrescamiento de las capacidades que se han ido adquiriendo, lo que se hizo fue, bueno, básicamente son las formas de enrollar las mangueras, toda la manguera, digamos, de lo que se usa con las motobombas, la forma correcta de conectar las bombas, si se hace en serie, si se hace de forma independiente, la forma de extender las mangueras y todos esos temas que son en los momentos que hay que atender un evento, donde tiene que ser rápido, entonces son las cosas que hay que tener muy claras y ir con, ojalá con un refrescamiento previo, que se pueda atender y hacer las cosas correctamente. También, la brigada trabaja fuertemente en la adquisición de equipo. Durante los años han hecho un esfuerzo muy importante para, aparte, digamos, de recibir las capacitaciones, que son implementadas por el SINAC, también ir adquiriendo equipo, que es uno de los temas más delicados en cuanto a todo este tema, la brigada de Aturena y nosotros bajo ese convenio hemos ido adquiriendo equipo, formando convenios con empresa privada, que nos han dado el apoyo, y hemos ido adquiriendo algún equipo que tenemos en nuestras bodegas, para poder dar una atención más pronta, que no tengamos que ir a las bodegas del SINAC o esperar que ellos nos traen el equipo, sino que podamos tener equipo nosotros y atender, ya teniendo los brigadistas capacitados, vamos a hablar de equipo personal, lo que son las chamarras, los pantalones, los zapatos, palas, cuchillos, motobombas, sopladoras, y algún equipo, digamos, en mangueras y todo ese tema. Entonces, se hacen esfuerzos en conjunto, y hay empresa privada también que apoya siempre, siempre apoya a los amantes de la naturaleza, que saben esa problemática que hay, y que están dispuestos a ayudar siempre. Los brigadistas son personas voluntarias. Los brigadistas son voluntarios, todas las capacitaciones, la atención de emergencias, son básicamente por un compromiso y por amor a las organizaciones que pertenecen, a las áreas protegidas, y al mismo sistema, ya eres de conservación. Entonces, todo lo que se hace, es honor, siempre más bien buscando, nada más colaborar, por eso también hay una, digamos, parte de la problemática es el tema de equipo y todas esas cosas, que es lo que más se carece, ¿no? Ellos hacen un esfuerzo muy grande, digamos, y dejan hasta su familia, su trabajo siempre para ir a atender esos eventos, ¿no? Y de eso es digno de admirarlo, ¿no? La Brigada Bomberos Forestales del Chiripó se mantiene trabajando y actualizándose constantemente. Gracias por ver el video.